Música Yo no soy nadie para darte un ascenso ni un reconocimiento, no está en mis manos. Yo lo que sí te puedo decir es que tienes dos ángeles que te están cuidando allá arriba. Que sí, también sin conocerte, tú las conociste a ellas y que ellas te flanquean definitivamente. A ti y al 108 y a todos los militares. Sentí una gran impotencia al ver tanto escombro, pero mi prioridad era rescatarlas y sacarlas con vida. Sentí que pude haber hecho algo más. La perspectiva que tenían del ejército, que la gente que nos critica, que no hacemos nada. Y pues, gracias al reconocimiento del padre que me hizo, pues ya la gente se dará cuenta que no es fácil ser militar. Me hubiera gustado que alguien hubiese hecho lo mismo por mí. Y pues, como les digo, yo soy padre de familia. Tengo a mi hija, mi única nena. Y pues, yo no me gustaría estar ni un segundo, ni un minuto en los zapatos del padre. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.